Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es El Shunsenko y hoy, hoy día miércoles, traemos el segundo capítulo, segundo vídeo, no segundo capítulo, segundo vídeo de estas ofertas semanales en G2A. Bueno, vamos a mirar un poquito cuáles son las recomendaciones mías a mi punto de vista en tema de juego, precio y bueno, se las voy a mostrar ahora mismo, como siempre les voy a dejar el link abajo para que puedan acceder a él desde ahí, pinchando sobremente el link acudirán directamente a la página del juego y donde pueden hacer la compra si les apetece. Recuerden que ahora estamos en fechas muy navideñas y siempre hacen descuento, no solamente en esta página, sino en muchas páginas, descuentos bastante importantes y la verdad que hay que tener ojo, no solamente los descuentos, no los juegos que yo estoy mostrando, sino simplemente otras ofertas. Quiero avisar, quiero comunicar, muy importante, que los juegos que yo estoy recomendando o que estoy mostrando en este vídeo, tanto en este vídeo como en el anterior, como en el próximo, no son juegos que exclusivamente estén en oferta por una fecha en especial. Puede ser que sí, puede ser que no, son juegos que a mí personalmente me parecen atractivos, juegos que yo he jugado en otra época de mi vida, cuando no tenía el canal y juegos que no los he jugado pero los conozco y sé que son bastante bien. Y yo los tengo también apuntados para poder comprarlos. Así que vamos a empezar el primer juego. Empezamos con el Punch Club, que es un juego que ya lo trajimos al canal. Es un juego que vale ahora mismo 1,27€ en plataforma Steam a nivel global y lenguajes, bueno, el lenguaje available. Pero esto yo no sé si hay que tenerlo en cuenta, porque yo la verdad que cuando yo lo compro, si sé que el juego en Steam está en español, yo esto la verdad que no lo tomo muy en cuenta porque después la toma el idioma que está en el juego en sí. Así que nada, el mejor precio que está acá abajo son 95 céntimos, ¿vale? 95 céntimos, quiere decir, no es nada. Nada, 95 céntimos. Les puedo asegurar que no son nada en 95 céntimos y el juego vale la pena. A mí me entretuvo, me hizo pasar muy buenos momentos y la verdad que vale la pena. Bueno, nada, aquí está el Punch Club. El que quiera pasar a ver la serie como es el juego, les invito a que pasen por el canal que está ahí mismo en la lista de reproducción, como siempre lo pongo. Cada serie tiene su lista de reproducción bien organizado para fácil de su encuentro. Así que nada, primer contacto, Punch Club, versión Steam a 95 céntimos. Yo no lo dudaría. Paso al siguiente. Paper, please. Juego de Steam, también lógicamente está en español. Estamos hablando que tiene ahora mismo el mejor precio, son 4,49 euros. Vale, juego que yo no lo traje al canal, ¿vale? Nadie me lo pidió, pero no lo traje al canal. Sé cómo va, sé cómo funciona, sé jugar, pero no lo traje. Es un juego bastante curioso, la verdad. Es un juego que a mí me llamó la atención. Lo he probado, lo he jugado un poco, ¿vale? Más que nada sé cómo va porque lo he visto. Pero lo he jugado un poco y la verdad que es curioso. No sé, algún día me agarra así la rayada de la cabeza y ¿quién dice? A lo mejor traigo Paper, please. Pero yo lo recomiendo. La verdad que, a ver, son 4,49. Estamos hablando de 4,49 euros. Quiere decir, lo que vale un paquete de tabaco. El que fuma, ¿vale? Si se compra este juego o un paquete de tabaco, le va a salir lo mismo, prácticamente. Así que piénsenlo por ahí porque vale la pena. Son juegos que yo les digo que para mí valen la pena, ¿eh? La gente que me sigue al canal porque sabe lo que yo juego, yo no voy a recomendar algo que a mí no me guste, ¿vale? Y si recomiendo un juego que nunca lo jugué como es en este caso, que Paper, please. Bueno, nunca lo jugué, nunca lo traje al canal. Les digo que no, pero este juego lo he jugado un poco, ¿vale? Pero lo he visto y me ha atrapado. Quiero decir, he visto series, me la he visto completa y me ha atrapado. Vamos a pasar a la tercer juego. Youtuber Life. Está en fase de Daily Axis, normal. Un juego que trajimos al canal, que tuve que dejar la serie, lamentablemente, por cuestiones otras. X. Un juego que a mí me gustó, personalmente me gustó. Lo vi que tenía algunas cositas para mejorar. Pero eso no quiere decir que sea un mal juego. Para mí, está bien. Está bien hecho. Está bastante bien hecho. Su mejor precio es 8,70. Tampoco es... ¡Wow! ¡Qué caro que es! Está bien de precio. Está bien. Yo creo que para mí está bien de precio. No sé. Así que nada, aquí lo tienen. Youtuber Life. Vale la pena. Tienen la serie en el canal, por si lo quieren ver. Tienen bastantes capítulos como para hacer una coma de contacto y sumergirse en el juego. Así que aquí se los dejo como tercera opción a compra. Cuarta. Dog Kicker. Vale. Tengo que comentar lo siguiente. Este juego... Este juego yo no lo tengo. No lo compré. ¿Vale? Pero lo he visto. Vale. Creo que no lo tengo. Me parece que no. Después tengo que revisar la biblioteca. Lo he visto. ¿Vale? Lo he mirado. Me he mirado las series. Pero voy a serles sinceros como siempre lo hago. ¿Vale? Yo lo recomiendo porque este juego tiene un precio absurdo de 2,57 euros. Quiere decir, vamos a suponer que si yo me tengo que gastar 2,57 euros en un juego que he visto en un gameplay y que me ha gustado, yo me lo compro. Estamos hablando de 2,57 céntimos. ¿Vale? No va a ser como, por ejemplo, no sé, que tan famoso se hizo el Mafia 3. Que al final fue un chasco. ¿Vale? Pero bueno, en fin. No lo sé. Bueno, eso es lo que dicen. Yo no lo probé todo en un Mafia 3. Pero a lo que voy. Son 2,57. ¿De qué va este juego? Este juego es totalmente táctico. Es un escuadrón de policía donde hay que hacer una misión. ¿Vale? Hay que entrar en un lugar. Limpiar la zona de la amenaza. Para que no suene tan brusco o tan chocante. No por turnos en tiempo real, pero con movimientos tácticos. ¿Vale? Flanqueo. Está curioso el juego. ¿Vale? Aquí igualmente tienen... Perdón. Tienen un vídeo. Voy a bajar el volumen. ¿Vale? Lo voy a ver si pongo en pantalla completa. Se ve. Sí, se ve. ¿Vale? ¿Lo ven, no? Más o menos. Vale. Se dieron cuenta, ¿eh? Marcando los puntos en el mapa. Donde se vamos a hacer el recorrido del soldado. Y logrando el objetivo. Son misiones como si fuera un... Asalt. Una... Un escuadrón de asalto. No me sale ahora... Squad. No me sale ahora. ¡Ah! No me sale. Bueno. A ver. Vale 2,57. ¿Qué decir? ¿Me lo compro? Pues sí. Da igual. Es que... No sé. Me lo gasto en una tontería. Así que nada. Aquí lo tienen. Dog kicker. Nada. Creo que está en inglés. Pero igual. Por lo que hay que hacer. Tampoco. Bueno. Siguiente opción. Quinto. Y por última opción. Ano 2070. O año 2070. Un juego de simulación, construcción, estrategia de recursos. Muy similar a lo que es SimCity. O si tiene Skyland. En fin. Muy similar a eso. Es un juego que a mí personalmente la saga Ano me ha gustado. He jugado a una sola hace muchísimo tiempo. Nunca la he subido al canal. Por X motivo. Nunca la he subido. Pero yo lo recomiendo en el sentido de que si te ha gustado, por ejemplo, alguna saga de Ano. Algún juego de Ano. De la saga de Ano. Este te va a gustar. Porque cumple los mismos requisitos. Y si te ha gustado el SimCity y el SimCity en Skyland. No varía tampoco demasiado. No varía demasiado. ¿Vale? Pero tampoco tiene exactamente lo mismo que un SimCity. Sino que, por así decirlo. A ver, como una especie de... Del juego este de 1849. El que trajimos al canal. El del oeste. ¿Vale? Que la gente vivía en sus casitas y pedía recursos y se las teníamos quedando. O mejor dicho. La mejor comparación que puede tener es Faraón. ¿Vale? Porque va todo por demanda. Ellos demandan. Nosotros le damos y ellos crecen. O Letys of Path of Progress. Que lo trajimos también al canal. Muchas cosas similares a esto. ¿Vale? Su mejor precio hasta ahora es de 5,87. Tampoco es... ¡Uuuh! ¡Qué locura de precio! Pero está barato. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Esto ha sido todo. ¿Qué más decirles? Nada más. Ya se acerca muy prontito. Faltan cuatro días para que estemos en las fechas nadieñas. Si puedo hacer algo especial lo haré. No les prometo nada. Y bueno. Nada. Me despido por aquí. No los quiero molestar mucho más. Simplemente es un vídeo que ya saben lo que es. ¿Vale? Para aquella persona que no sabe. No tiene ni idea de lo que estoy haciendo. Que vaya primero al primer vídeo. Para que por lo menos explique un poquito. Pero básicamente es recomendación de algunos juegos en sus mejores precios. O que está pasando por un buen precio. Así que nada. Los dejo aquí. Un saludo muy grande. Y que tengan un buen día. Que sean muy felices. Y como siempre cuídense. Nos vemos. Chao. Hasta luego.